¡Hola! ¿Qué tal? Damoro Televidentes, esto es Damoro TV y esto es la aventura de Assassin's Creed Syndicate, capítulo 5.4, noticias de última hora. No sé con qué personaje nos va a tocar jugar, pero a ver, nivel sugerido, E.B. Jacob visita a Nabel en su laboratoria para continuar la pelea contra Starryk y le falta... ...y la falta de la libertad de prensa. Ok, pues vamos a ver de qué se trata. Y una vez más, este, el querido Big Ben para, para este, todo eso. ...es que Starryk envía para coaccionarme. Ofrece una ridícula cantidad de dinero. No estará pensando en cambiar de bando, ¿verdad? Jamás. He estado trabajando en algo, por si siguen insistiendo. Es capaz de aturdir al atacante si fuera necesario. ¿Estás seguro de que funciona? No mucho. He fabricado tres con distintos niveles de acidez y demás. Daré con la fórmula adecuada. Buscamos a los lacayos de Starryk para practicar, ¿sí? Hablando de Starryk, sigue transmitiendo información falsa. Pues podríamos destruir sus transmisores. Su compañía está altamente vigilada. Las bombas ayudarán, pero no sería oportuno fabricarlas sin garantías de que aturdan. Oh, un momento. Parece que la oportunidad llama a la puerta. Oh, no. Parecen estar más molestos que nunca. A un lado, Alec. Probemos un pequeño juego lingüístico con ellos. Lleven las bombas al tejado. Y cuando yo diga el nombre de una fruta, arrójenle una a los rufianes. De acuerdo. Oh, sí, casi me olvidaba. Métanse esto en las fotos y serán inmunes a todas las descargas voltaicas. O eso creo. Muy bien, por lo visto, este... Como puede que funcionen, como puede que muramos. Hay que subir al techo y aquí está una... ¿Cómo se dice? Una ventanita. Y, pues, me pregunto si sea necesaria esa cosa tan pendeja y absurda de la fruta, pero bueno. Vamos a abrir este cofre. Por lo visto, este... En la casa de Bell hay muchos cofres. Nunca... No me había fijado. No creo que tengan cosas muy valiosas, pero... ¡Ah, son bombas voltaicas! Razón. Buen día, caballeros. Los invitaría a tomar el té, pero temo que tengo prisa esta tarde. Espera la señal de Bell. Basta de finuras. Venimos a destrozarle el lugar. ¿O no vas? Tienes un tele... Un aparato ahí escondido, ¿verdad? Y estás leyendo mensajes de la compañía Starric. Muy bien, apenas alcanzo a oír. Qué bueno que están los... Los subtítulos. Si no, no escucharía la señal. Las promesas de su jefe no son más que uno. Y sus planes fallarán. Y estará más amargado que un limón. ¡La señal! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, creo que ya estoy captando. Después de quince cuantos intentos ya estoy entendiendo qué está pasando. Ok, creo que sí ya estoy empezando a captar. Ok, ¿qué está sucediendo? Ok, encuentra más bombas voltaicas. Sí, ya estoy entendiendo qué onda. Esos diablillos están tirando bombas fétidas otra vez. Ocurre muy a menudo por aquí. Ok, este... Espero la señal de Bell. Pues es que... No entiendo la relación entre electricidad y... Y que apeste, pero bueno. Muy bien. Dinos dónde guardas el tele. Esa cosa. Contaré hasta tres. ¿Tres? Bueno. Veamos hasta dónde es capaz de llegar. Uno. ¿Ustedes creen que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? Un telégrafo sin cable es igual de útil que una campana sin el badajo. Yo sí que le voy a dar badajo. Santo Dios, está usted más rojo que un... ¡Bate! No mamis con tu... Ok, ya... Creo que ya funcionó. Ok, elimino a los rufianes. Bueno, pues ya salió. Se me hizo una... Una... Una misión muy complicada para realmente lo que era. Se me... No, no. No entiendo. Me tardé un buen en captar qué tenía que ser. Ahora debemos destruir al imperio de propaganda de Staric. Muy bien. Sigue a Bell. Ok. Ah, a Bell. Ah, como el maestro. Maldito maestro. Lo odio. Este... A ver, señor, quítese. Vamos, no tenemos todo el día. Cálmate. Maldito estúpido. Cuando antes evitemos que Staric difunda información falsa, antes será consciente el pueblo de las intenciones reales de sus operaciones. Ok. Exacto. Cuanto antes lleguemos, antes podremos actuar. Sí, muy cierto, muy cierto. Mi madre dice que todavía quedan mujeres en su calle que matarían por ese jarabe relajante. Así que me propuse contarles a los vecinos la verdad. Sobre ese prepaje. Eso es bueno, Alec. Pero no puede recorrer todos los hogares de Londres. No. No siempre me recibieron bien. Lo que indica que una mentira es tan difícil de erradicar como el mal lenguaje de las pescaderas de Billingsgate. ¡Qué pedo! Pero si erradicamos la fuente que no deja de suministrar esa basura nociva, poco a poco la verdad irá florando y la farsa caerá como un castillo de naipes. Para eso estamos aquí. Tendremos que entrar sin que nos detecten, claro. Los aturdiré para que pueda colarse adentro. Destruiré no una, sino las tres partes del transmisor. Y ya se puede poner a bailar delante de un baño público sin un penique. Muy bien, ya podemos bajar, ¿no? Llega a la estación teleférica. Electropleta a los rufines con bombas voltaicas. Ok. Yo creo que a lo mejor va a ser subir primero, ¿no? Este... No, no puedo subir. A ver, ya, ya estoy subiendo. Los rufines están abajo. Por lo tanto, la cagué. No era por ahí. No era por ahí, hay que dar la vuelta. A ver, ok, ahí están los rufines. No los veo. Ya los vi. A ver, ya los electrocuteé. Este será tu último combate. Que lo disfruten. Pues, la verdad, esas bombas se me hacen un poquito... Pues, no, no, no se me hacen tan buenas. Defiende a Bell. Pues, no, no, no creo que hay que defenderlo de nada. Más bien hay que apresurarlo. A ver, sí, sí te encargo que te muevas, Bell. Sí, verdad que lástima. A ver, ahí vienen unos güeyes. Muy tarde. Ya te tengo, Briboncilla. Briboncilla, ¿qué onda con sus palabras? ¿Por dónde? A ver, ¿a dónde vamos? Bell, ¿qué onda contigo? Tú cállate, escuincle. Parado. Mucho mocoso baboso. A ver, aparentemente aquí hay más, este... Estos telégrafos. Esto se está volviendo cada vez más peligroso. Cálmate. A ver, ¿y la otra pendeja está? Ah, ¿ya se subió? ¡Sate en paz! Esa parte era un poco compleja, pero la extraje como una muela en el dentista. ¡Listo! Acelere, si es posible. ¡Vela, que te regresa, rápido! Pero por cierto, maldita misión me retrasó un buen de veces. ¡Veces! ¡Aceleré contigo! ¡Aceleré contigo! Pues si tú lo dices... Creo que Bell no tiene ni idea de nuestras capacidades. Es un hombre bastante... Pues muy, este... Muy temeroso. Mis queridos... Jacob e Evie... Les doy las gracias una vez más por apoyar a nuestra causa y aquello que yo más valoro. La libertad de expresión. Es un alivio disponer de su inteligencia para el beneficio de todos, Alec. Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No, será necesario. En especial ahora que me han concedido una gran valentía. Y, además, gracias a mis pequeños artilugios, estoy muy bien protegido. Si llegan a disponer de algún momento libre, no duden en volver. Pues bueno, namoro televidentes, esta fue la secuencia 5, video 4, noticias de última hora. Espero que les haya gustado. La verdad es que estas armas, creo que yo creo que son las que menos voy a usar. Pero bueno. Muchas gracias por estarnos viendo Tamar a los televidentes. Espero que le den like, compartan, comenten, favorito, lo que ustedes quieran para apoyar a este canal. Y a Tamar lo que soy yo. Muchísimas gracias. Bye, bye.